Comunidad, bienvenidos nuevamente a este capítulo de Datacast, el podcast de Datalab. Estamos muy contentos nosotros ahora porque tenemos un invitado de lujo, ya se los presentaré, no desesperen. Pero primero quiero decirles que esta temporada 2, de hecho este es el capítulo número 23, estamos tomando un nuevo formato, ¿no? Cosas que nos hacen diferentes a otros podcasts que creo que vale mucho la pena. Estamos tratando de darles más aprendizaje, de ir a las cosas más profundamente, ¿no? Y entonces por eso el capítulo pasado que se trató de Burnout Challenge que tuvimos al equipo ganador del Social Data Challenge 3.0 está ya disponible. Por si no lo han escuchado, pues córranle a la plataforma y escúchenlo porque la verdad les va a gustar muchísimo. Y hoy, pues como para no quedar mal con nuestra audiencia y seguir el pad que tenemos de nuestros invitados en la temporada 2, tenemos un invitado muy especial. Él es Hugo, don Chambitas, más bien conocido para la audiencia, ¿no? Pero antes de darle la palabra a él, pues siempre presentar al staff de Datalab. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muy bien, Teresita. Gustoso de estar de vuelta por acá. Ahora sí que platicar de estos temas creo que siempre es importante porque toda la gente siempre, o sea, podemos asegurar que prácticamente todo el mundo ha pensado, ¿cómo demonios puedo conseguir un trabajo o por qué no me han dado un trabajo, no? Entonces, desde cosas que hemos cometido errores bien triviales hasta unos más complejos, pero bueno, platicar de todo ello así que va a ser muy enriquecedor. Por supuesto. Carlos, ¿tú cómo te encuentras? Hola, hola. Excelente. Todo muy bien. Feliz de estar aquí. Ahora sí que con muchas preguntas. Yo hace algunos meses también estuve en algunos procesos de contratación buscando un nuevo trabajo y claro que vengo preparado con todo lo que por ahí viví, lo que sufrí. Vamos a ver qué tal nos da. Muchas gracias. Nos va a ir muy bien. Mike, ¿tú qué me dices? Hola, ¿qué tal a todos? Pues estamos muy contentos de tener a nuestro invitado aquí y pues con todas las ganas de exprimirlo al máximo. Montoneros, eh, montoneros. Son cuatro. Ya te dio miedo, Hugo. Ya te dio miedo. Sí, es. O sea, mínimo he invitado a un colega mío también para que me haga paro, ¿no? Y ya que estamos en el rollo de las presentaciones, Hugo, bienvenido. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Qué nos puedes decir hoy? Eh, todo muy chido. Este, la neta, un año este, de mucha chambita, como siempre, pero ahora yo creo que con pandemia incrementó. Y estoy a punto de tomar unas merecidísimas vacaciones, así me las digo, porque la neta sí. Entonces estoy a unas semanas de eso y pues ya todo como que empieza a verse más bonito, ¿no? Cuando estás en el día antes de vacaciones, entonces muy a gusto. Y también gustoso de que me hayan invitado aquí. Excelente. Pues gente, si nos están escuchando, pongan todas sus preguntas, las que puedan tener para Hugo o para nosotros en nuestras redes sociales, en los comentarios. Ya saben que siempre les hacemos caso y pues bueno, vamos a empezar a echar montón. Se viene lo bueno. Para la montoniza. Sí, cuéntanos, Hugo. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu experiencia en el área de reclutamiento? Ya sabemos que ya hacen varios años, ¿no? Y creo que ha sido de los pioneros en tener su propia empresa de reclutamiento. Sí, pues, experiencia. Justo ahorita platicaba de eso, que del cómo nos filtramos las personas. Eso es cada día algo que descubro más, porque pues mi chamba, para bien o para mal, es filtrar. Entonces, la experiencia de filtrar gente para procesos de selección me ha dado, entre varias cosas, entender que a la misma gente nos filtramos solas, ¿no? Así en cuanto elegimos con quién salir, en cuanto elegimos qué película ver, a qué fiesta ir, es filtro. Entonces, de eso acabo de tener una charla muy interesante hace rato y pues en los procesos, ingeniería es definitivamente el área de mi experiencia. Antes de reclutar perfiles de software engineers, la primera experiencia mía en reclutamiento fue reclutando, valga la redundancia, ingenieros para la manufactura, para la industria automotriz. Entonces, esta relación de las preguntas que hacía o de lo que me platicaban, este tipo de personas, ingenieros, a lo que ahora escucho en una entrevista con un software engineer, con un data engineer, pues claro que es diferente las herramientas, pero a la vez la ingeniería, pues es ingeniería, ¿no? Y coincide también en muchos temas que por ahí les gustan. Entonces, sí, definitivamente mi experiencia en reclutamiento ha sido ingenieros al día de hoy. La mayoría tenemos nosotros en nuestra comunidad ingenieros de varios tipos, ¿no? Entonces también mucha gente que le ha tocado ser de cambio de carrera, a mí en lo personal tengo varios amigos, por ejemplo, que eran de Mecatrónica, y en vez de haberse ido, no sé, a un lado más de robótica y eso, me ha tocado ver que se han convertido al área de software, ¿no? Entonces también luego por ahí hay perfiles medio curiosos y eso. Pero fíjate, ahorita estaba pensando en eso, en esa parte de que nosotros mismos nos empezamos como a excluir, ¿no? En esa selección. Simplemente de la carrera, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de personas que se han equivocado de carrera, ¿no? Entonces, no sé, en tu experiencia, por ejemplo, viendo como practicantes y ese tipo de cosas, ¿cuáles son las cosas o los errores que has visto de estudiantes, ¿no? O sea, que van como por su primer trabajo, o esos estudiantes de universidad que a lo mejor se equivocaron de carrera, no lo sé. O sea, ¿qué errores han visto ahí? Pues el error más común es, que he visto, es que buscan por buscar, pues, ¿no? Y capaz es un error con una base, ¿no? Detrás, que es tener una chamba porque todos regresamos y queremos tener un ingreso, ¿no? O muchas veces las personas tienen que apoyar en casa, ¿no? Con un nuevo ingreso. Pero ahora que vamos a hablar específicamente de IT, ¿no? Hay tantas opciones y hay tanto por leer o por entender antes sobre la empresa, antes de aplicar, que está de más, creo yo, dependiendo cada situación económica de cada persona, pues. Pero los que pueden darse ese lujo de leer y entender y realmente aplicar a una empresa por su proyecto, porque les gustaría lo que van a hacer ahí, por las herramientas que manejan, por las personas que trabajan en esa organización, ese sería el consejo que yo siempre doy a las personas que recién egresan, ¿no? Que si tienen la posibilidad económica y el tiempo, escojan realmente, pues, la empresa que quieren porque les gusta, no por tener chamba. Yo lo cometí, yo también envié 20 currículums cuando egresé a empresas sin haber leído lo que hacían, lo que quería era tener chamba, ¿no? Pero es mejor cuando le queremos tirar más a un enfoque donde queremos estar. Oye, IT, bueno, al menos desde el 2014 creo que tengo memoria de seguirte. Hay una pregunta que me ha salido a mí constantemente. ¿No te ha tocado, digamos, como representar a las mismas personas muchas veces? Porque este mundo de IT es muy pequeño, entonces me da mucha curiosidad. Han sido varias personas, sí, a las que les, digamos, he seguido el caminito, que las he como acomodado en varias chambas, varias también, no más de tres, pues. Y, de hecho, tengo un compa que cada vez que se quería cambiar de chamba me buscaba y para que la encontrara y, pues, como a mí, pues, las empresas me dan un bono porque alguien que he seleccionado en la empresa que lo acomodo, que lo presento, pues yo le decía de cura a este amigo, güey, tu inestabilidad me va a hacer rico, ¿no? Porque, claro. Porque, pues, ya pasaban seis meses cuando ya me andaba diciendo otra vez, Hugo, y como el güey aparte sabía que era bueno y sabía que la empresa que aplicaba quedaba, pues, pues, yo gustosamente lo acomodaba, ¿verdad? Pero si a la vez decía, güey, pues, nos podemos quemar, ¿no? Si sigue esta práctica muy seguida. Entonces, sí, sí me ha pasado, pero trato de que no sean tantos los cambios. Sí, porque eso para todo. Ah, adelante, Mike. No tú, Mike. Ok. Sí, iba a mencionar, porque eso para los empleadores y para toda la audiencia que nos esté viendo, sí se ve raro, ¿no? Cuando ahí está alguien como Pulguita, que está salta y salta. A veces estamos buscando no solo divertirnos, sino que estamos buscando mejorar, ¿no? Y sí, este terreno da para eso, pero sí se ve mal, ¿no? Sí, sí, sí. Un currículum así brinca y brinca la persona, que muchas veces es por temas otros, ¿no? Pero cuando ya sabemos, porque entre los reclutadores, claro que nos comunicamos, ¿no? De repente, oigan, esta persona ya conmigo brincó tres, cuatro veces, chequen ahí. Entonces, ya, no tenemos así como que una lista de personas que ya no queremos contactar, pero sí sabemos de quién, pues, es muy inestable, digamos. Es muy poliamoroso, digamos. Oye, y entre estas personas, supongo que, como dices tú, ¿no? Se comunican entre reclutadores y todo eso. Aparte, hay personas que ya han llevado muchos procesos con ellos para una misma empresa, para diferentes empresas. ¿Cuál ha sido la mayor mentira que has dicho? Ay, este vato, o esta morra, quiere conseguir trabajo, acomoda el lugar. Órale, vaya que se han sido varias, pero así una que yo recuerde que diga, no mames. Sin decir nombres, no se preocupe. Y creo que no fue ni gente aquí en México, ¿no? Fue gente sudamericana, digamos, que como quiera, que quería agarrar una chamba aquí en México y se quería venir a vivir aquí. Entonces, sí, por ahí me echó una serie de cosas que uno no le creyó, pues, ¿no? Y que no sabía nada más, pero sí, sí se da de repente. No, luego es que inclusive en la experiencia laboral, ¿no? Porque yo me acuerdo que a lo mejor en la vieja andanza sí hacían como que mucho referencia, ¿no? Las checaban las referencias, ¿no? Sí andaban checando como tus antiguos empleadores, pero últimamente, bueno, al menos desde mi parte de mi experiencia personal, no me ha tocado que le hablen a mis antiguos empleadores para saber dónde estoy o qué experiencia tuve. O sea, ha sido más por la confianza que me tienen y lo que demuestro, ¿no? Ahí en las entrevistas. Eso, eso es mucho de IT. Pues, también en todas las empresas que he estado de tecnología, nadie me pide hacer esa chamba que en reclutamiento le llamamos investigación laboral, ¿no? Porque, pues, si viene directa la confianza de una persona que ya te recomendó, pues, se supone que no debería pasar, ¿no? Pero en todas las demás industrias, que yo sepa, se sigue haciendo esa práctica. Y hablando de este tema, algo que se está dando mucho, digo, algo interesante por mencionar, es que ahora con la pandemia, muchas personas están agarrando varias chambas. Se han descubierto personas de cuatro, cinco chambas. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Sí, me lo ha contado gente que está en recursos humanos, en otras empresas, en esta época de pandemia, ¿no? Por lo mismo de que están desde casa cuatro. Me quedo entre mí, no mames. ¿A qué hora tienes vida personal, no? Cuatro, cinco chambas, pero pues, sí. Qué cabrón, porque es una oportunidad a personas que ya quisieran tener una sola, ¿no? No, y la neta, terminas quemando los lugares para alguien más, porque el hecho de que estés así como cuatro o cinco chambas diferentes, simplemente para las juntas de sincronización con el equipo, ya se te va todo el tiempo, o sea, ¿ya qué tiempo te va a quedar para trabajar? De hecho. Bueno, yo escucho historias así, pero no voy a decir nombres, ¿verdad? Y metiéndonos un poco más a lo relacionado a datos, que es lo que yo creo que hizo que trajéramos a Hugo aquí. A ver, Hugo, cuéntanos tu experiencia. Yo sé que de unos años para acá, de unos dos años a la fecha, ha sido el boom de los roles de datos, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti conseguir esta gente, no? En mi caso, pegó justo este año más, Teresita. El 2021 ha sido como lo de Data Engineering. Todo un caso. Pues yo aprendí mucho de las entrevistas, de sus perfiles, pues, de Data Engineering, que estaría bien chido algún día que hubiera una charla de la diferencia entre Data Engineering y Data Science para nosotros los reclutadores, porque yo me hice bolas las primeras veces que escuché estos términos. Y, bueno, cagado, de la empresa que me pidió Data Engineering, Data Engineering, perdón, al final nadie fue contratada porque nadie supo o nadie estuvo disponible que supiera esta... No voy a tirar acá, este, nada. Este, de que supiera Snowflake. La herramienta esta fue un tema que mi cliente buscaba y buscaba y buscaba. Entonces, no hubo nadie disponible, nadie contrató. Pero, otra empresa, esta a la que también la recluto, me pidió un perfil. Imagínense, si Data Engineering para mí era raro, imagínense cómo Data Reliability Engineering para mí lo fue. Entonces, me piden de repente ese perfil y yo, ¿qué onda esto? ¿Con qué se come o qué? Ahora sí que, entre práctica, entre también conectes, entre, no sé, una buena onda que por ahí me cargo, pero esa posición sí la cubrí. ¡Wow! Obvio, la persona que quedó seleccionada, pues, sus puestos anteriores no eran con ese nombre, pero tenía un background súper fuerte en bases de datos y por ahí en temas de automatización, DevOps, qué sé yo, y, pues, cubrió la vacante y sí logró una contratación de esas. Entonces, de unas no, de otras sí se da. Así es reclutamiento. Siempre terminan siendo contratadas. Siempre postea una vacante, por ejemplo, nadie aplica en el momento. Ya dos semanas después empiezan las aplicaciones. Siempre es para lograr este proceso. Claro. No, pero es que está difícil porque cuando se construye una vacante, ¿no? Dentro de la empresa, en ocasiones, como tú dices, tienes que inventarte el nuevo nombre porque es un perfil muy en específico o tener tu lista de wishlist, ¿no? Así, yo quiero que sepa esto en específico. Pero también luego creo que ahí está el problema porque sí es un reto para las personas que están en reclutamiento como tú. Digo, yo sé como en todas las profesiones hay gente buena y hay gente mala, gente que le interesa ir un poco más y gente que, pues, nada más está ahí para cobrar, ¿no? Y en ese sentido también de, son temas complicados. Tú lo dijiste, ¿no? Pues, es que, per se, el área de datos, pues, la gente que estamos en datos, hablamos de datos todo el día. Y a lo mejor para nosotros sí es más clara la diferencia que incluso tenemos, créémoslo, hasta en un capítulo de un podcast aquí, estuvimos debatiendo las diferencias porque hay gente que nos ha tocado que incluso en el área de ciencia de datos se confunde de los términos, ¿no? Entonces, no me sorprende que luego alguien de reclutamiento, pues, igual. A lo mejor si es alguien más de TI, pues, es más fácil, ¿no? Pero si es alguien que está en varias áreas, pues, ya lo quiero ver, ¿no? Entonces, también hay como, no sé, tú, por ejemplo, tú desde tu perspectiva personal, ¿qué es lo que hiciste para no ser como un reclutador más del montón, no en ese sentido? En este momento me puse a escuchar un buen de podcast, incluso en inglés, pues, sí era lo que más sabía en inglés sobre esta diferencia entre data science, data engineer. En las entrevistas que tuve para esta posición trataba de que la persona me explicara ahora sí bien eso que la diferencia entre extracción de datos, análisis de datos y presentación, toda esa onda, pues, a mí al no hacerlo, pues, la explicación sí la esperaba como más detallada, la tuve, y me acerqué a Teresita en Twitter, por ahí después, también estuve escuchando el podcast de ustedes, también para que me quedara más claro en español, eso, básicamente informarme del tema, para no regarla en las entrevistas, ¿no? Porque después uno ni sabe qué preguntar cuando te pones con un perfil tan complejo como data reliability engineer. Oye, y en esa parte lo que comentaba Rubén, al momento de que te forma la vacante y todo ese rollo, necesitamos esto y esto y esta experiencia, hay como que algún filtro que tú digas, oye, no manches, lo que estás pidiendo, estás pasando de lanza, no es demasiado como que, pues, está muy descabellado, ¿no? Tenemos como que es alguna validación para ver que realmente sea algo como que factible de encontrar el mercado esa. Ya lo aprendí eso bien, Carlos, pero en el perfil de software engineer normalito, pues, ¿no? O sea, recién empezaba, sí, algún emprendedor, algún cliente que me pedió un perfil según el full stack, pero era full stack más DevOps, más este, qué sé yo, y yo le decía, ah, sí, ah, huevo, lo voy a encontrar, ¿no? Y pues, todo el mundo en Twitter ahí me troleaba que, eh, dile a tu cliente que se quiere un Superman, que esa persona es como tres, cuatro puestos en uno y lo empecé a entender, ahora sí que en la práctica de data engineer, yo todavía no podría entender qué es mucho, ¿no? Si alguien me pide un requerimiento más allá de data engineer, capaz todavía no lo podría entender al 100, pero de software engineer, sí, si ya me sale un cliente que me dice todo eso, sí le digo, a ver, ¿y cuánto es el rango salarial? ¿Verdad? Perfecto. Y si está muy bajito el sueldo, le digo, pues, creo que lo que necesitas es nada más un backend, ¿verdad? O algo así. Para no que... Alimentación para realmente, este, que vayan a algo, pues, específico, lo que necesitan, que no busques todo en uno. Claro, claro. Ahora también me está apoyando a entrevistar como a la par para validar la parte técnica un programador en mi equipo ya, don Chambitas. Entonces, estoy aprendiendo del punto de vista de la entrevista de un programador a otro programador, ¿no? Antes, mis entrevistas solamente eran de reclutador a programador y de dejar lo que me dijera la persona, pues, yo le creía, ¿verdad? Y ahora, con el feedback de alguien que hace lo mismo, estoy aprendiendo un chingo. Qué chido. Sí. Oye, ¿cuáles son los skills que más te piden en roles de datos? No sé si solamente te han pedido data engineers, data scientists, data analysts, a lo mejor, data reliability engineers, machine learning engineers. Machine learning engineers. Sí, este, para data engineer, el stack que creo que me queda claro es SQL, este, SQL, bueno, este en específico, este cliente, Snowflake, Python, como, como algún lenguaje de scripting, eso, eso sería como, como el stack de data engineer, de machine learning, que también las he tenido, es Python, Python, hay uno en el que me pidieron TensorFlow, pero no me acuerdo cuál era, pero, pero sí, también esta era de las, de las requeridas, en sí, Python creo yo que es el, como el más versátil, ¿no? En estos temas de, 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 de inteligencia artificial y qué sé yo. Y ya luego que los otros evalúen la parte técnica. No, es que es un tema, ¿no? Porque, digo, a nosotros se nos han acercado personas a veces emprendedores o emprendedoras a la comunidad y con dudas de, oye, pues apenas voy a contratar mi primer rol de datos, ¿no? Entonces, me dijeron que necesito un experto en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a desmenuzar de, a ver, espérate, ¿no? O sea, lo que necesitas en esta etapa es esto, ¿no? Y a lo mejor, como tú decías, necesitabas un backend en ese momento, ¿no? Ya a lo mejor después de ahí vas integrando posiciones para, para el otro. Este, y de hecho ahorita me venía una duda que siempre, y de hecho creo que esta pregunta va para todos, ¿eh? No solamente para Hugo. Obviamente sí me interesa tu punto de vista, pero, en una entrevista de trabajo, ¿el rango salarial se debe manejar en la, en el primer contacto, sí o no? Para mí, sí. Ajá. No, es que digo, a ver qué opinan también los demás. Ahorita sí me gustaría que te explayaras un poco más, Hugo, pero a ver. es, es un, es un dar y dar, ¿verdad? Yo, la vacante dice, yo requiero esto de ti. Entonces, de igual manera, en mi lógica, debería ser, yo te ofrezco esto. Ajá. Es que muchas veces creo que todavía tenemos el mindset de, de qué le ofrezco yo a la empresa, porque voy a ir a trabajar a esa empresa, o sea, ¿qué puedo dar yo a la empresa? Pero sin embargo, hay que cambiarlo y órale, yo estoy bien en mi trabajo, ¿qué me puedes dar tú a mí, no? ¿Qué me ofrecen? Exacto. Y es que hay, hay una cuestión aquí, por ejemplo, lo, en Estados Unidos no es así, te dicen, no sé, 200 mil dólares al año por poner un, un salario. Aquí, aquí la empresa está bien, a ver si le rasco un poquito para ver, ¿no? Cuando no es lo justo y, y la verdad es que nosotros al aceptar como que también nos vamos abarató, abaratando nosotros, a pesar de que, por ejemplo, lo de Snowflake, tú has comentado, el, por ejemplo, el training, trabajar en eso lleva tiempo y dinero, ¿eh? O sea, tú le has invertido, entonces la empresa también se tiene que mochar, ¿no? No estar viendo ahí, a ver si cae, ¿no? No, totalmente. Y también creo que es cultural ese punto, ¿no? Porque, como decía Teresita, a veces como que da miedo preguntar, yo me acuerdo que al inicio sí me daba miedo preguntar, ¿no? Era en el sentido de, no, pero me van a creer que estoy pidiendo mucho, ¿no? O estoy pidiendo muy poco y se van a aprovechar de mí porque pedí menos de lo que ellos iban a dar, ¿no? Y es ese como, como tú decías, dar y dar, ¿no? Que sea recíproco, pero siempre me ha tocado también en la experiencia, pues, y como compañeros, mucha gente que a veces no le quieren decir al inicio, ¿no? Y a veces como que se ofendan cuando les preguntas de, oye, ¿cuánto es el rango salarial? Y la verdad es que preguntarlo creo que es una buena práctica porque también ahorra muchísimo tiempo. De hecho, me pasó hace poco que sí, obviamente me sacó un coraje muy fuerte porque en una entrevista de trabajo, yo desde la primera me tocó, o sea, que me preguntaran cuánto era mi rango salarial, yo se los dije, me dijeron ok y seguimos, ¿no? El caso es de que seguía avanzando en todas las etapas hasta llegar a la oferta, pero me hicieron hacer hasta un examen psicosumétrico, no sé cuánta cosa me pidieron y al final cuando llegó la oferta fue obviamente mucho más baja de lo que esperaba y fue cuando yo dije, oye, espérate, pero esto lo habíamos hablado desde la primera vez. Ya luego nada más me ofrecieron una disculpa pero yo dije, a ver, ya te hice un co-challenge, te dediqué no sé cuántas horas de entrevista y aparte fue eso, o sea, yo no sé quién fue el error de RH que no pasó la información como debía, pero también luego están los casos donde sí me ha tocado que en la primera entrevista fue eso, yo solamente puedo ofrecer esto, o sea, no puedo ofrecerte más y ya desde ahí tú dices, sigo, no sigo o decido, pero ya está en ti, o sea, ya tú sabes, me voy a arriesgar con ese valor si está bien para mí o no. Exacto, exacto, sí, yo me he metido en cada pedo, igual y no por aquí sería tan acá, tan formal o ético de mi parte, pero sí, es una regla pues, lo aprendí gracias a varias discusiones así con de velo, pero es bueno, más bien cotorreos, ¿no? En los que me decían, no, es que el salario debería estar mostrado también y entonces es una regla de mi equipo el que cliente que me agarre, cliente que le voy a decir, oye, voy a mostrar transparentemente en mi flyer promocional tu salario, ¿no? Y algunas personas se me enojan, algunas personas no están de acuerdo, algunos me dan buenos argumentos, ¿no? Me dicen, Escugo, no quiero que la persona solamente aplique por el rango salarial, ¿no? O sea, quiero que aplique porque le gusta mi empresa. Ok, le digo, mi propuesta para este caso es bajémosle un poquito, ¿no? A lo que en realidad vas a dar para que no atraigamos gente solo por el dinero, pero luego hacemos eso y aplica gente muy junior. Entonces, cuando le digo, ¿ves por qué es la importancia de mostrar el verdadero rango para que aplique exactamente la gente que quieres atraer? Sí. No, y es que sabes, también la responsabilidad va a llegar con esa cantidad de dinero, ¿no? No dudo que haya siempre juniors que apliquen a puestos muy grandes, ¿no? Oye, yo quiero ganar y eso voy a aplicar, no importa cómo. ¿Cómo puedo yo saber, Hugo? ¿Cuáles son tus tips para decir soy muy junior o muy senior para esta posición a la que están posteando, ¿no? ¿Cómo puedo yo como usuario decir, ah, sí me, sí la hago, sí me puedo postular? O también igual como lo que decías al principio, ¿no? Como que aplica algo que te guste a ti, todo ese rollo, ¿cómo le haces tú para saber, ok, ves el listado de jornal de empleos, a lo mejor también tú estás como que pues te comparas con cada oferta, ¿no? De a ver, sé esto, check, 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 esto a lo mejor no, pero aún así le doy, ¿cómo sabes cuando tú eres un buen match para esa posición y que realmente vale la pena invertir mi tiempo porque sé que pues aquí es, esto es para mí? Bien, entonces vamos a partir que pues no sé en qué punto de la historia de los recursos humanos pero la experiencia se mide con años, ¿no? Entonces, muchas veces las vacantes tienen listado ahí mínimo cinco años en adelante en Python o qué sé yo, entonces creo que ese es un, claro que hay veces que chicle y pega, ¿no? Que si tengo tres años y están pidiendo cinco capaz me la puedo rifar. Muchas personas developers me han dicho que el programar no se limita a una edad, ¿no? Es a una habilidad, perdón, a un tiempo de años, es a una habilidad, pero también cuando vemos una vacante que dice mínimo cinco años y tú acabas de egresar, yo sé que te dedicas con todas las ganas de ver qué pedo si el chicle y pega, pero también ahí pues es un perder tiempo de ambas partes, ¿no? No te van a llamar y tampoco el de recursos humanos se va a ir a querer invertirle tiempo en tu perfil. Entonces creo que ese es el primer check, ¿no? Si tú ya tienes dos años y medio años en una chamba con JavaScript y ves una vacante como la que traigo ahorita en Skycatch con mínimo tres años de experiencia en JavaScript, pues y ya manejo inglés y ya estuve en proyectos complejos, robustos, ya hablo con personas de Estados Unidos, ya es para mí lo normal la comunicación asíncrona, todo esto, ahora sí que también para, ahora con el COVID ya es normal para mí trabajar desde casa, ya tengo esos hábitos, esa disciplina de la chamba, pues ya estás listo para una vacante de mid-level, o si ya tomó decisiones en mi chamba que impactan a todo el proyecto, a todo el producto que estamos creando, pues capaz ya estoy listo para una posición de senior porque al final de cuentas a un senior engineer lo contratamos porque ya sabe tomar decisiones porque ya la cagó, perdón en mi, 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 no, totalmente de acuerdo, es que es la única forma de cómo, hay una frase que me gusta mucho, que cómo sabes que alguien es un experto en un área, pues es alguien que ya cometió todos los errores, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues cagándola, no hay de otra. Sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando alguien viene de esto de data reliability y todo eso, antes se le llamaba vulgarmente DBA, ¿qué pasaba con los DBAs? No has tenido, no has sido DBAs y no has tenido que lidiar con un recovery, ¿no? Alguien que borró, borró información de una tabla o borró una tabla o lo que sea, entonces, así es como te vas forjando, ¿no? Con los problemas, porque muchas veces los entrenamientos y por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en que sea riguroso el entrenamiento que tomes, los entrenamientos te ponen datos muy, muy ligeros donde no vas a tener experiencia. si no tienes digamos el conocimiento y no tienes la experiencia, mijo, ¿qué estás haciendo, no? Sí, 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 pero bueno, mucha gente aventada, ¿no? Que también esté por ahí, este, leo en redes sociales que animan a otros a aplicar aunque no tengan la experiencia y eso. Sí, oye, hablando de experiencia, Hugo, por ejemplo, tú, ustedes tienen como reclutadores o tú en lo particular alguna manera de checar la coherencia de las vacantes que postean hablando de la experiencia por ejemplo que te piden oye, pues 10 años en Kubernetes pero Kubernetes nació apenas hace 5, ¿no? Entonces, no sé, esas cosas que parece que no debes de tener tú en el radar porque tú solamente buscas la gente pero que en realidad sí debes de saberlo porque hay alguien que te va a decir ay no manches ¿cómo van a encontrar una persona con estas características? Sí, este, al día de hoy lo hago yo, la neta, en mi equipo, digo, ya con este nuevo integrante que me está ayudando con la parte técnica, lo va a hacer él, pero este, sí, cuando nació, cuando nació, ¿qué fue? Angular 2, no recuerdo cuál tecnología bien popular de JavaScript, este, me llegó a pasar y ya sé que se oye mal esto, pero me llegó a pasar y con empresa mexicana, pues, ¿no? que me dijo siete años o seis años en Angular y yo le creí, la posteé y el súper troll en redes sociales de que no mames, Angular 2 lleva dos años, pasó el link de, yo recuerdo qué liga donde explicaban el tiempo y eso y pues sí pasó a uno penas, ¿no? por no saber de eso, pero ahora ya, creo que ya estoy un poquito más calibrado. Llamémosle experiencia, adquirir. Más vintage. Qué chido. Oye, una pregunta, este, ahora que con, con todo lo de COVID y todo lo que ha pasado, yo he visto que muchas empresas que antes solo contrataban por, específicamente en Estados Unidos, háblese, Facebook, Amazon, ahora ya son, ya son mundiales, digamos en el sentido que puedes trabajar donde quieras, hacer tu chamba donde quieras y el talento mexicano pues destaca, ¿cómo ves tú, cómo ves tú eso y latinoamericano en general, ¿no? Yo lo veo súper chingón aquí en Colima, ciudad súper chiquita, este, allá hay una chica developer trabajando directo para Google y no manchen, es así como cuando se imaginaban nuestros papás o así que alguien aquí en el rancho trabaje para Google, entonces este, qué buenos tiempos estamos viviendo en ese sentido, ¿no? O sea, porque no solo impacta en la persona que es seleccionada para trabajar para Google o Facebook, impacta en toda su comunidad porque ya no se tuvo que mover a San Francisco y ya no se tuvo que gastar su ingreso allá, ahora su gasto es aquí con la señora de la verdulería de la esquina, con la renta aquí en Colima, entonces impacta positivo a la comunidad, eso se me hace genial de los tiempos modernos. Y ya no tienes que irte. Exacto, y ganas en dólares y ganas en pesos. Esa es una parte genial para todos los que estamos desde este lado, ¿no? Pero aquí una pregunta que tengo para ti es referente ahora sí que a los empresarios mexicanos y a las empresarias mexicanas. El rango salarial que vienen las empresas extranjeras con los trabajos remotos pues es mayor, incluso con los que traen oficinas, ¿no? A veces siguen haciendo las ofertas en dólares para que suenen más atractivas, aunque luego ya te la traduzcan a pesos, ¿no? Pero lo que voy con esto es cómo le ha pegado eso, o cómo tú crees que le se ha pegado ahora sí a las empresas mexicanas que no tienen el mismo budget. Pues desde la cultura les ha pegado, ¿no? Este, porque las empresas mexicanas pues, ajá, no tenían esa onda de que la confianza de dejar a la gente trabajar desde casa, ¿no? Sobre todo eso, la confianza. Y ahora con COVID pues lo tuvieron que hacer, ¿no? Y se están dando cuenta que la gente sí es productiva, pero todavía no alcanzan esos beneficios, esas libertades, esas, no sé, preferencias, qué sé yo, que da una empresa de Estados Unidos, ¿no? No hablando de su rango salarial aparte de la diferencia que hace, ¿no? Pero sobre todo los, por ejemplo, este cliente que traía para la vacante de Data Engineer, no manches, te paga hasta todo tu equipo de cómputo, todo tu equipo de mesa, oficina, silla, para que estés en tu espacio chiquiando a gusto, hay otras empresas gringas también que te pagan el, este, varias cosas para que estés desde tu casa haciéndolo, ¿no? Que cursos, que diplomados, eso no lo veo en empresas mexicanas todavía, ¿no? Entonces, este, ese es el mindset que sí deberíamos cambiar para estar al nivel de una empresa extranjera. Pero, ¿sabes qué? O sea, eso es para los que hablamos algún idioma, el inglés, hablamos lo que es, inglés ahorita, ¿no? Pero yo conozco un buen de gente muy, muy bien técnicamente, pero no les entra el inglés, pero ni a patadas. Entonces, yo creo que las, las empresas, digamos, mexicanas están aprovechando, por decirlo así, de ese talento que, que nunca quiso aprender inglés, porque hay mucha gente que el inglés no más, ¿no? Sí, es una realidad, a pesar de que es 2021 y todo eso, cuando nos agarramos un cliente en, en mi equipo que, que el inglés no es requerido más que leído, hasta nosotros mismos decimos al equipo, uh, esto es más sencillo, ¿no? Esto nos abre más que leamos de candidatos, porque, porque la neta, sí, hay mucha gente que no habla todavía inglés, que no quiere, pues, ¿no? Dejen tú de que no hable, hay gente que de plano no quiere, y este, pero, pero sí, es una ventajota si hablas inglés, si, si eres ingeniero, ingeniera de software, data engineer, qué sé yo, y tienes experiencia, ahora sí que tienes el mundo chambístico a tus pies. Por supuesto, y creo que aprovechar ahorita que han crecido, ¿no? Esta, esta demanda de, de puestos de datos, y yo creo que va a seguir, ¿no? En un tiempo fue el boom de los científicos de datos, a lo mejor esos no te tocaron tanto, como dices tú, a partir del, del, del 2021 que te ha tocado el boom con los ingenieros de datos, pero la gente ya se dio cuenta que somos lo chido, ¿no? Es que lo que pasa es que les decían científicos de datos a los ingenieros de datos. A todo mundo, o sea, era un, era un rol unicornio, ¿no? A lo mejor eso te pasó, Hugo, también, que querían una persona unicornio porque querían skills de data scientist, de data engineer, de data analyst, y todo, y eso, algo que dices, bueno, pues quieren un unicornio porque no se deciden exactamente qué perfil es el que quieren. Eso, eso, debería haber una asesoría para nuevos empresarios, nueva, nueva gente que está abriendo su empresa, en, en qué perfiles debería tener su empresa, ¿no? Porque si me han llegado y vuelvo a lo mismo, sobre todo, empresas en México, pues, gente que, que no, no tiene idea del, del perfil que busca, ¿no? Y que, que como escuchan, ah, CTO, ¿no? Es, es como la clásico perfil que, que llega un empresario que, que apenas su empresa va a salir y, y me dice, Hugo, necesito, necesito un CTO. Ah, ok, y, ¿qué le son las actividades? Y se los digo a, a, a compas developers y me dicen, güey, dile que ocupa nada más un full stack engineer o algo así, ¿no? Ajá, pero, pero la gente, pues, que no sabe, eh, o que no sabemos, pues, nos vamos con el mame de lo que escuchamos, ¿no? Y si escuchamos que una empresa del vecino tiene un CTO, pues, yo también quiero un CTO. Por supuesto. Sí, que en realidad no sabes ni para qué, ¿no? Ajá. Yo creo que ahorita la posición que está igual es como todo lo del área de inteligencia artificial, ¿no? Nada más manejan a veces como estos dos términos. ¿Alguien experto en inteligencia artificial o machine learning? Cuando dentro del área hay varias especializaciones, ¿no? Uy. O sea, luego quieres que una sola persona sea experta en computer vision, sea experta en natural web processing, sea experta en no sé cuántas cosas tan diferentes, entonces, cabrón. Pero hay, hay una cosa, o sea, nosotros, desde Data Lab, y pues, estamos abiertos a, a, a los empresarios y, y reclutadores también, tú lo sabes, Hugo, que, que, que se acerquen con nosotros y nosotros los podemos asesorar. ¿Qué ganamos nosotros? Pues, hacemos comunidad. O sea, no es, no es monetario el asunto, porque muchas veces me han preguntado, ¿y cuánto, cuánto cobran por el, por la asesoría? Lo hacemos como comunidad, ¿no? Entonces, es algo que también tratamos de, de, para que todos vayamos creciendo, ¿no? Qué, qué bueno que mencionas eso, así ya la próxima que algún empresario, me, me diga que tiene duda en este tipo de perfiles, que necesita una asesoría, ya sé con quién conectarles. Sí, definitivamente. Es que sí crecemos todos, ¿no? O sea, si les va bien a los empresarios, empiezan a contratar a la gente correcta, también a la banda le va bien, y pues se van creando cada vez más empleos, ¿no? Entonces es, ganar, ganar, o sea, no le veo ahí forma de perder. Y aquí el pastel es muy grande. Demasiado. Así es. Oye, Hugo, y cuando te piden algo, un perfil en específico, te dicen entre quién repartir ese pastel, es decir, mujeres, quiero que sea mujer, quiero que no sea mayor de 50 años, porque los viejitos ya no saben nuevas tecnologías, este, quiero que no sea recién egresado, porque tampoco sabe mucho de la vida, qué sé yo, qué tipo de restricciones son las que te ponen tus, las personas con las, o empresas con las que trabajas. Hasta ahorita, las únicas restricciones han sido, yo creo que la mayor es el seniority, casi todos los clientes para los que recluto es senior, senior en lo que hagas, muy pocos manejan junior, y cuando manejo vacantes de junior, uf, se pueden cubrir muy sencillo, porque pues mi público de repente es muy junior, no, varias universidades en las que he dado charla y eso, y los estudiantes me siguen, y pues ahí con la pena de que me escriben, oye un chambita, es de una chamba para mí, y yo, bueno, es mi respuesta de siempre, algún día la voy a cambiar, yo lo sé, pero bueno, el punto es que la restricción es el seniority, y hasta ahora creo que las empresas, me siguen pidiendo gente en México, pues, ni siquiera, bueno, mexicanos claro, pero podría estar viviendo alguien de Colombia, aquí en México, y pudiera ser contratada, entonces, sí, hasta ahorita como que me enfocan a que, don Chambitas, ese güey con México, y hasta ahorita ha sido la restricción, de ahí en más edades, nadie me ha hablado, ningún cliente pues me ha dicho, hasta tal edad, me presenta mi gente, pero también lo cierto es que, por lo regular es gente joven, la que me aceptan, ese sí también es un hecho, y de género, nada, al contrario, los últimos años, todas las empresas me dicen, si son mujeres, qué chidísimo, mejor. Qué bien, mujeres para en oreja, sí ganaron Chambitas. Ahora sí, parte, todo es parte de una diversidad, en una empresa. Sí, claro. Muchachos, se les acaban las preguntas. No, digo, pero es que eso es chido, pero al final del día, es enfocarte en las skills, de la persona, y las que puede llegar a aprender, qué es lo que debe pasar en un trabajo, porque también, tú puedes saber dominar una tecnología muy bien, pero ya en la forma en que están aplicándola, para una tecnología en específico, y a lo mejor estoy hablando más, para problemas de data science, o de machine learning, te tienes que adaptar el contexto en el que se está empleando, porque no es una receta de que vas a encontrar en un lugar, y la vas a copiar y pegar en otro. Entonces tienes que hacer como ese trabajo detectivesco, y pues también te tienes que adaptar, entonces pues las skills, al final del día es lo que te va a ayudar a cumplirlo. Y justo de ese perfil, alguna vez, perdón, alguna vez, este reclutarías, bueno, intenté, porque al final me quedó, reclutar machine learning, inteligencia artificial, engineers, pero a senior level, para una empresa como hace tres años, pues no encontraban a nadie, este, que cubriera exactamente con lo que querían, ¿por qué? Porque, este, pues ya lo querían como con cinco, seis años de experiencia, y toda la gente que encontré de estos perfiles, eran que habían tomado una maestría en robótica, inteligencia artificial, qué sé yo, en la UNAM, en la IPN, pero que no lo habían ejercido, ¿no? Porque, pues todavía en México no tenemos muchas empresas que hagan robótica o inteligencia artificial. Entonces, sí, también con eso me encontré, con esa experiencia. Oye, una pregunta, y, por ejemplo, hay personas que sí han estado de ajonjolí de todos los moles, y, pero, y algo que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho, y todavía confieso que me cuesta mucho, mi CV, mi CV, yo, o sea, a mí me han dado consejos de, oye, si vas a pedir esta charma, pues, estructúralo así, o si vas a pedir esta otra, estructúralo así. ¿Ustedes cuando reciben algo, le dan asesoría a las personas que, oye, te sugiero que pongas esto, quita esto, o cosas así? ¿Cómo creer tu CV? Ya estoy de regreso, tuve que abrir la puerta porque me tocaron. Este, estaba escuchando, que el CV, que, que si, que si es requerido que, que le mueva o le quite algo, a algo, algo así. Sí, es que básicamente, sí hay personas cuando, cuando son muy senior, que si han tenido, digamos, como exposición a muchas cosas, tienen mucha teoría, pero, y, y, lo que te comentaba es que a mí es un área que me cuesta muchísimo, porque, pues, a veces, si, si se me va la mano, puede ser cinco, seis páginas, ¿no? Y, y es una como, como, digamos, como que no es una práctica buena, por lo que me han comentado. Ustedes a los candidatos les dan, como, oye, quítale esto, muévele esto, cosas así. Sí, 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 total. La, la, la gente no nos sabemos presumir, pues, no, o sea, no nos sabemos cómo decir exactamente nuestra experiencia de una manera atractiva para, para una empresa, para un reclutador. Entonces, por ejemplo, lo, lo que he hecho, aparte de la, de la número de cuartillas, eso sí es un, de que, de que sea una cuartilla cuando mucho dos, pero también a lo que yo le apoyo mucho a mis candidatos es a, a que su currículum lo venda más como, como a la vacante a la que está aplicando, ¿no? Ahora sí que sin mentir, pues, tratar de que, de que esté más orientado. Un ejemplo clarísimo, ¿no? Que ahorita en la tarde me pasó, que tengo una vacante como Python engineer, y es, y, y, y entrevisté a un Python developer, pero en su currículum estaba como, como bien ambiguo su experiencia en software engineer, ¿no? Sus puestos, por ejemplo, solamente eran software engineer, el, el nombre de sus, de sus, ajá, chambas anteriores, y en los bullets o en los párrafos donde describía su experiencia, nunca mencionaba nada de Python, ¿no? Pero, pero ya al platicármelo, sí me dijo, pues, que era Python developer desde hace cinco años, bla, bla, entonces sí le dije, compa, para ayudarte a que, a que tu currículum esté más atractivo a mi cliente, ponle ahí, este, que lo que estás haciendo en programación es con Python, para, para, para que te, te la crean, pues, si una TS filtrara tu currículum nada más por las keywords, nunca te pasaría, porque nunca encontraría la palabra Python. Python. Ajá. Entonces, sí, sí, sí les estaba apoyando en, en que su currículum sea más presumible, más vendible últimamente. Ah, qué chido, qué chido. A mí también me conviene, pues, ¿no? Como hablamos ahorita, es un win-win. Si yo presento un candidato bien, es más fácil que el cliente me diga, va, preséntamelo a entrevista, que solamente lo presento así, y a la vez al candidato le estoy apoyando a que en otra futura aplicación, tenga un mejor currículum. Ya escucharon, no agarren un CV genérico y lo envíen a 20 mil lugares. Eso. No hagan eso. Eso, Rubén, le diste la clave. Un CV genérico es como, pues, no. Ay, me cayó el saco. Yo creo que, bueno, a mí sí. Sin comentarios. También tener una base, pero ya a partir de ahí avanzas, ¿no? Porque también digo, eso va referenciado a lo que habías dicho al inicio, qué tanto investigaste la empresa donde vas a trabajar. Y también digo, a mí desde el otro punto, desde el otro lado, sí me ha tocado hacer muchas entrevistas, más de las que deseaba, ¿no? Pero en ese momento, pues, había que cubrir ese lugar y, pues, yo era el encargado de evaluar los perfiles que me llegaban, ¿no? Entonces, también, pues, tú te das cuenta qué tanto le importa a la otra persona, a la empresa, ¿no? Porque es de, si ni siquiera vieron el portal web y tú dices, oye, pues, me dices que quieres trabajar aquí, pues, a lo mejor es por el dinero, ¿no? Porque ni siquiera me puedes decir qué estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, si ni siquiera pudiste checar el portal web, pues, en realidad no te interesa. Ajá, ajá. El interés tiene pie de seda y el interés se muestra desde que aplicas. Ajá, si un currículum, yo lo veo cuando la gente, porque he logrado, pues, que gente aplique a mis vacantes, pues, no, no, no solo hago sourcing, también, de repente, gente aplica solita muy buena a mis chambas, y, pero lo veo ahí, si la persona no, no me adjunta más que en el currículum, en el correo, si, si, ni siquiera ponen el subject, nada acá, de que para la vacancia de Python, vamos a, pues, ahí también se ve su interés, ¿no? O sea, el interés se demuestra en cada momento de un proceso de selección. Ahí te voy, chécalo, dame trabajo. Traigo días vacantes, ¿para cuál estás explicando? No, no. No, 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 total. Oye, y otro tema ahorita que me venía a la mente, yo sé que esto es un poquito controversial culturalmente aquí en México, no puedo decir también tanto detalle porque me ha tocado firmar hasta en los contratos de confidencialidad que ponen cuánto ganas, ¿no? O sea, que es un tema que no puedes decir. Yo sé que en algunas empresas en ocasiones no lo quieren publicar porque no quieren que los que están adentro se den cuenta cuánto están ofreciendo los de afuera y si de repente a alguien le ofrecieron más dinero del que está adentro, ¿no? Porque si es una vacante especializada y están ofreciendo más, el de adentro va a decir, oye, qué pedo, ¿no? O sea, pues a mí aúméntame el salario, ¿no? Entonces, también dentro de las empresas, yo sé que está como mal visto preguntarle a un compañero de trabajo cuánto te están pagando a ti, ¿no? Aunque tengamos los mismos perks y todo, es así, o me han preguntado en medio, oye, si no es indiscreción, ¿cuánto te ofrecieron, no? O sea, y es como un tabú, ¿no? O sea, ¿tú qué me puedes decir de eso? O si las empresas en realidad sí manejan muchos rangos diferentes, ¿no? No sé, pues. No sé, para mí la empresa como ideal, ordenada, debería tener el mismo rango salarial para todas las personas, ¿no? Dependiendo el señor, y claro, ¿no? Pero de ahí en más debería ser el mismo. Y sí me han salido muchas con ese argumento al decirles que voy a poner el rango salarial en mi vacante, en mi flyer, perdón. Es de que no, pero es que además gente se puede enterar que voy a ofrecer más. Pues entonces ahí hay un pedo en tu empresa, ¿no? O sea, no es, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero atraerte gente, ¿no? Pero si ya en tu problema, en tu empresa hay algo interno, pues con eso yo no puedo batallar, ¿no? Pero lo que decías tú de que es incómodo ahí preguntarse cuánto ganas entre compañeros, pues capaz sí lo es, pero todos lo hacen, ¿no? Yo estoy haciendo... La curiosidad, sí, claro. Todos saben cuánto ganan, pues. Acá bajito el agua, pero todos saben. Y digo, esto es más de ambiente startupero, ¿no? Porque en empresas grandes ya tienen sus tabuladores y todo está muy estandarizado y no hay tanto. Pero aún así se da, ¿eh? Aún así se da, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahí es por skills, ¿no? Que te dicen que tienes un skill y no los tienes, no los tienes. No necesariamente, es que, por ejemplo, en algunas empresas, no voy a decir cuáles para no quemarme, pero sí, sí hay... Sí hay... Depende también de los gerentes, ¿no? Y precisamente por eso no publican los salarios, justo por eso. Pero las empresas se hacen daño a sí mismas, pienso yo, porque cuando el empleado que ya estaba se da cuenta de cómo está con respecto a los que están entrando, lo que va a pasar es que saltes, saltes de trabajo porque dices, aquí no me están valorando mi chamba y viene alguien nuevo que no sabe cómo está la onda y todo y yo estoy trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Espacios de trabajo tóxicos. Ah, no, ¿verdad? Y el problema para una empresa es que se vaya, uno, que esa persona sea como muy líder de opinión, porque una vez y entonces él o ella ya se fueron todos sus compitas con los que se juntaban, ¿no? Y es ahí como un juego de dominó, van siguiendo al líder de opinión o al quien admiran, qué sé yo. Entonces, sí, las empresas deberían cuidar mucho a su gente. Demasiado. Oigan, ya se nos está acabando el tiempo. Uy, qué rápido se ha pasado. Sí, se fue demasiado, Raben. Una plática muy amena que nos ha dejado grandes aprendizajes y que esperamos que a nuestra audiencia también, así es que tome nota de todo lo que dijo Hugo. Síganlo en sus redes sociales. ¿Cuáles son, Hugo, tus redes sociales? Todas, don Chambitas, mi Teresita. Tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Excelente. Mike, ¿tienes alguna recomendación para hoy? Sí, hablando de ingeniería de datos, pues hay un libro que justo me acaba de llegar, está recién publicado, se llama Mastering Kafka Streams y KSQL DB, que es lo que está ahorita guau para Kafka, ¿no? Entonces, se los recomiendo, está muy bueno, muy bueno y no van a encontrar ninguna referencia de KSQL en ningún otro lado. De hecho, el que lo hizo es uno de los que estuvo involucrado en el desarrollo de esto. Excelente. Pues ahí tienen, tome nota, muchachos, si consigan este libro. Porque a Mike no le gusta pasar links, entonces él siempre sugiere que lo compremos y apoyemos a los autores. De hecho, ni tiene los links, ¿eh? Ni los tiene. Él es de los que los reporta, acuérdate. Lo que pasa es que aquí hay una, me tocó hacer un desarrollo ya hace muchos años para unos ingenieros civiles que era de costes, presupuestos y avalúos de construcciones. Entonces, veo y fui a un mercado, el CD con mi portadita, porque le pagué a un diseñador y todo. Lo vi, vi mi programa que lo estaban vendiendo estas piratas. La verdad es que eso, cuando te han robado algo que te ha costado muchísimo y que lo vendí, porque la verdad es que lo vendí muy barato, dices tú, no, qué poca, ¿no? Entonces, yo por eso me prometí, en cuanto pudiera, no, nada pirata, nada. Oye, Mike, ¿y lo compraste solamente por el recuerdo o no? No, la verdad es que sí, sí lo denuncié, ¿eh? Sí lo denuncié. No, digo, es que también el hecho de que te piratina algo quiere decir que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Si nadie te piratea, pues... Mira, y es que hay muchos lugares donde hay formas de obtener la información, por ejemplo, cuando eres estudiante o cuando... Cuando estás muy, muy, muy pobre, ¿no? Como fue el caso de su servidor, hay formas de obtener la información sin meterse a tanto lío. Aparte de eso, si, por ejemplo, con software o libros te van cachando, porque hay una asociación en México que se encarga de ver todo eso, te van cachando y te meten al tambo. Es muy poco probable cuántas personas hay pasándose libros y programas y todo. Pero también, si es un programa con los virus, aguas, ¿eh? Sí. Los recursos de sus universidades, aprovechenlas al máximo de todas sus instituciones. Así es. Bueno, pues, entonces llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Recuerden seguir a Datalab en todas sus redes sociales, Datalab MX en Facebook, Instagram, Meetup, LinkedIn y Twitter. Espero ahora sí no se me haya pasado ninguna, como siempre. Y, pues, muchísimas gracias. Recuerden dejarnos sus comentarios en las diferentes redes sociales donde ven esta transmisión. Y, pues, bueno, ahí estaremos dándoles seguimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye.